¡MÚSICA! ¡WAPA! ¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo a Roba Morena TV. En esta ocasión estamos en Deca Group, una tienda de música aquí en Panamá que ha crecido bastante, MED. Sí, bastante, sí. Y estamos con MEDIMON, un amigo de hace buen rato, porque esto es cierto. Este man sí le gusta el rock, eso sí te lo puedes decir. Bastante, una adicción. Y tú eres Capricornio, ¿no? Capricornio, sí. 24 de diciembre. ¡EPA! El día de Cristo, un día antes. Un día antes, así como a la de la noche, ahí rayando. ¡Qué ponchera! Ok, miren, el mensaje de hoy, cortito, el mensaje, el sin no justifica los medios. De eso lo querías hablar, ¿no? Claro, sí. Mira, a mí me parece que todas estas cosas que nosotros hacemos, nuestras actividades, tú como música, y uno en su nivel profesional y personal, uno siempre quiere hacer las cosas de manera que uno se pueda superar personalmente. Me parece que todo eso está muy bien y que uno tiene que esforzarse cada día y pensar una nueva idea y respirar todos los días y, ¿sabes? Con buen impulso y con buen ánimo hacer las cosas lo mejor que uno puede. Y si un día una cosa te salió bien y dices, ah, bueno, mañana hago otra cosa y, bueno, la idea es siempre ir mejorando. Y uno, obviamente, en eso, si puedes vivir mejor y tienes más comodidades y tienes un carrito más chévere y tienes tu casa y puedes viajar y puedes comprar cosas, está muy bien. Pero me parece que lo que no está bien es que mucha gente con el fin de vivir mejor o tener un mejor título o, ¿tú sabes?, algún tipo de mejora en la forma de beneficio, hacen cosas que no están bien, ¿entiendes? Entonces me parece que, y eso va para cualquier persona, no es un mensaje que le quiera criticar a ningún grupo específico de la sociedad, o puede ser a los políticos, o puede ser a amigos, empresarios, o cualquier persona. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es hacer las cosas con honestidad y no tratar de perjudicar a nadie para superarse uno mismo, porque es fuego tener tantas cosas y que hayan sido mala vida o perjudicando a los demás. Así que cuando hagan las cosas, traten de hacerlas con muy buena voluntad, que aunque estén fregados hoy, bueno, tú sabes que mañana es otro día y Dios nunca lo abandona a uno, así que ya está. Lo que tú dices, es muy bonito, lo estábamos comentando antes de filmar, es muy bonito hacer algo positivo, crecer en tu vida y saber que hiciste algo bueno para ti y para los demás. No te carcome el cerebro, la conciencia. Sí, te imaginas, y que ya ahora me voy y dije, para no sé dónde, me tomo una pinta y estoy en el bar y dije, ay, ya la bestia, ¿cuánta gente yo pues lo dediqué para comprarme la cerveza? No, pues no vale la pena, no vale la pena. Con su conciencia tranquila y como que dices, hoy no le va muy bien, tranquilo, que Dios aprieta, pero no abro, así que. Así que ya saben, yo creo que la idea es que ya saben. Eso es, eso es, así que, bueno, mi gente, en verdad, lo que queremos decir al final de cuentas es que logren lo que quieren lograr, pero que lo logren bien, sin pasar por encima de nadie, que lo logren honestamente, que lo logren por sus propios medios positivos. Eso se va a multiplicar por uno más. Así que bueno, Medín, ya tú sabes, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Mi gente, mejoremos el mundo, pero mejoremos a raíz de nosotros mismos. Así que, ya tú sabes, el fin nos justifica los medios, pasada bien, Roba Morena TV para ti, Medín, aquí en Deca Group. ¡Qué rico! ¡Yapa! ¡Opa! ¡Suscríbete al canal!